¿Qué tal? Los odamos de la zona centro de Estado. Estamos en lo que es el Palacio Municipal de Omelca. Y es que hay un problema en este momento. Ayer dio la noticia de que el presidente municipal de este lugar, Pedro Montalvo, se fue a registrar como precandidato a la Diputación Federal por Zongolica allá en Jalapa. El problema es que la sesión de cabildos no se realizó, o bien dice la que ahora queda como presidenta, que es la síndico, que se realizó ayer a las 10 de la mañana, pero los tiempos no dan, porque él ya estaba registrándose como eso de las 12 del día en Jalapa. Entonces hay un serio problema porque, bueno, la gente que ha venido a este lugar está pidiéndola con alcalde, no hay alcalde en este momento, no se sabe quién va a quedar. Falta también que el Congreso acepte, pues, el permiso del presidente municipal, Pedro Montalvo. Y bueno, en este momento, pues, es un problema fuerte aquí en el Palacio. No hay autoridad, no hay presidente, nadie sabe qué va a pasar. El presidente, pues, como Chapulín, ya brincó para buscar la Diputación Federal por Zongolica en esta zona, porque también le corresponde a Omealca. Así es que, bueno, pues, ese es el problema, el problema que hay aquí y que nos llamaron en Omealca, porque no saben qué van a hacer. El presidente, pues, ya brincó para la Diputación. Aquí no hay ninguna autoridad, no hay quien nos atienda. Apenas dicen que ayer se llevó a cabo, pues, el cabildo, y que apenas hoy lo iban a llevar al Congreso para que le dé el visto. Bueno, así son los problemas, así es la grilla, así son los partidos. Y bueno, pues, ahora falta nada más ver que resuelvan este conflicto aquí en Omealca.